Ante la especulación de algunos precios que integran los productos de la canasta básica, se debería reformar la ley del consumidor para que regule los precios, tomando en cuenta que esta tiene 14 años en vigencia y que no defiende ni tutela a la población como consumidores, señaló el secretario de la CST, Pedro Ortega. Ya tiene más de 14 años en vigencia, podríamos decir que no defiende ni tutela a nosotros como consumidores, pues porque no hay una instancia que controle, sancione, como un ente regulador. Y el único que aquí está, que es de este procompetencia, pues que este procompetencia es donde se derivan casos de interés entre monopolios, por decirlo así, entre empresas, cuando hay competencia leal entre empresas. Solo para allá está regulado para estas empresas, de verdad, que hacen el rol, pues, de la competencia del libre mercado, pero ahí sí hay una regularización, verdad, de procompetencia, pero para tutelar, verdad, a estas empresas. Pero para los consumidores no hay una ley, verdad, que sancione, verdad, a los comerciantes y empresas, que los trabajadores, verdad, y el pueblo también, estamos en total indefensión. Porque solo con andar ahí cada semana, bajo el precio, subió el precio, no vamos a ganar nada. Lo que necesitamos es más coerción, verdad, una ley que tutele y que también sancione a empresas y comerciantes inescorpulosos. Ortega indicó que en este fin de año las autoridades hagan una mayor vigilancia en los precios y evitar los acaparamientos. Nuestro gobierno lo que era de combatir es la inflación, verdad, y la inflación lo produce también los precios de la canasta básica y también los productos perecederos. Y acercándose finales de noviembre, verdad, y diciembre, aquí queremos ser claros, pues, y siempre se hace año con años, que aquí hay empresarios y también comerciantes inescrupulosos que aumentan los precios de productos de canasta básica, verdad, y también de otros productos perecederos, igual como el queso, la carne, el cerdo, todo sube. Necesitamos, verdad, de la autoridad de nuestro gobierno que controle los productos de la canasta básica y perecedero. Noticias 12, Darlen Tellez.